Una nueva edición de la Feria del Libro aquí en la ciudad de Buenos Aires, en La Rugal. En esta primera jornada, obviamente, hasta que esto vaya tomando impulso, calor, gente, obviamente. Y aquí estamos, en la primera recorrida. Mira, cuántas ferias del libro he acudido y seguiré acudiendo. Es algo que me atrapa realmente, como los museos y como las galerías y las bibliotecas, que es lo que viene lo que viene. Así que, bueno, en esta primera recorrida vamos mostrando un pequeño pantallazo. Hay espacio. Esto, el fin de semana, colapsa. Absolutamente, porque ya lo hemos comprobado en otras ediciones. Así que, es el primer informe, lo primero que estamos mostrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!